A ver, ahora sí tengo ya listo mi enlace contigo, Jimena Mejía, cuéntame dónde andas. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, nos encontramos en este 8M, en el Monumento a la Madre, donde diversos colectivos de mujeres feministas lo escogieron justamente para romper con la idealización de la maternidad. Estas mujeres llegaron desde el mediodía acompañada de sus hijos, acompañado de amigas, hermanas, compañeras de diferentes puntos de la ciudad, para exigir una maternidad elegida o no será. Ellas hablan sobre salarios justos, seguridad social, la decisión sobre los cuerpos y han tenido una serie de actividades como danza, como canto, como varias proclamas en libertad de las mujeres y sobre todo de eliminar la violencia feminicida en este país. Ellas mencionan que van a estar un ratito más en lo que se concentran más los diversos contingentes que van a marchar al primer cuadro de la Ciudad de México en espera de la demanda, más bien en la demanda de justicia para las mujeres. Ellas hicieron también una actividad muy, muy importante al amamantar a algunos de los pequeños que estaban aquí reunidos en este punto de la Ciudad de México con la consigna de la libertad de lactancia, Yuri. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes y voy a volver contigo más adelante, Jimena. Claro que sí, Yuri.